Hoy volví a mi pueblito querido Hoy volví a mis amores de antaño Se borraron las huellas de niño Las que hoy pinto son de otro tamaño Del jardín en donde yo jugaba Los rosales ya se han acabado Y la higuera donde me subía Se secó, ya todo ha terminado La mirada clave en las paredes De la casa que me rió de infante Parecía que escuchaba yo el eco De la voz del que fuera mi padre Que decía con ternura infinita A la escuela no se te haga tarde Quise ahogar un sollozo profundo Pero el llanto brotó de mis ojos Tantas vueltas yo he dado en el mundo Y hoy que vuelvo Soy solo un despojo La mirada clave en las paredes De la casa que me rió de infante Parecía que escuchaba yo el eco De la voz del que fuera mi padre Que decía con ternura infinita A la escuela no se te haga tarde Música Música Gracias por ver el video.